El Comité de Seguimiento y Evaluación a la Inversión de Regalías en el Departamento del Cesar, en el informe que presentó en el periodo 2016-2019, informó que se presentaron 15 hallazgos en estado crítico. Hoy estamos visibilizando dónde están esos proyectos y dónde están esas intervenciones del gobierno que hoy los mismos entes de control y las diferentes entidades que hacen acompañamiento, supervisión, seguimiento, detectan como críticos. Lo importante es que la comunidad vea que han habido fallas en la planeación, en la elección del lugar donde se van a ejecutar las obras y los proyectos. Ha habido fallas en todo lo que tiene que ver con estudios previos, tal vez topográficos en algunos casos. Y la idea precisamente es que los mandatarios recientemente posesionados tomen medidas y puedan comprender que necesitamos una inversión de regalías muy efectiva que impacte el mejoramiento del nivel de vida. Las comunidades van a ser convocadas próximamente a lo que será la formulación de planes de desarrollo, tanto departamental como municipal, y necesitamos que estén muy bien informados y con suficientes elementos técnicos para participar de manera oportuna. Entre los que se destaca la obra del estadio Armando Maestre Paballó, donde se encontraron insuficiencias técnicas, graves faltas de sostenibilidad, funcionabilidad y operatividad. Este proyecto de 33 mil millones de pesos tuvo una edición del 50%. Pues ya está en un 96% de ejecución, uno creería que ya falta poco para terminar, precisamente en virtud del porcentaje de ejecución de todo tipo, está 96, 98, y la idea sería que pudiéramos contar ya con un proyecto terminado. Se conoció del mismo modo que la obra La Casa en el Aire se encontró un avance financiero del 0%, y fallas en la planificación al presuntamente ejecutarse las obras sin contar con la titularidad de predios. Es probable que eso esté sucediendo, hemos dado elementos que permitan como concluir, hacer ese tipo de conclusiones, y la idea es que desde el CECIR sigamos levantando la mano para que se finiquiten y se cierre su ejecución. Gracias.